Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Martinoli dolido tras la derrota del Toluca y manda mensajito al Club América. Terminó el torneo Apertura 2022 y el Club Pachuca se coronó como el campeón del certamen y lo hizo ante un Toluca que en ningún momento de la eliminatoria se presentó a la final y perdió el título desde el partido de ida. Sin duda alguna Pachuca es un merecido y justo ganador, pero su victoria provocó el dolor de muchos y el tal vez el más mediático en estos momentos, Cristian Martinoli, quien es aficionado de los Diablos y se expresó al respecto. Martinoli se caracterizó especialmente en esta liguilla por tomar un rol muy marcado en contra de la América y esto se acrecentó gracias a que su Toluca los eliminó en semis. Pero ahora que los Diablos perdieron la final, Martinoli usa a la América de consuelo. Martinoli se vuelve a burlar de la América. Luego de que los aficionados de la América empezaran a burlarse de que Toluca no logró ser campeón. El narrador de TV Azteca utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a todos los aficionados de las águilas sobre su eliminación en semis y les recuerda su chiste de la alcantarilla. Por otro lado, Jorge Torres Nilo perdió la final de la apertura 2022 con Toluca y tomaría una decisión sobre su futuro. Los Diablos mostraron las mismas carencias y errores que en sus eliminatorias anteriores ante Santos y América, aunque esta vez se enfrentó a un rival que si le concretó esas falencias y terminó como el equipo más goleado en la historia de una final, por lo que podría marcar un antes y un después en el proceso de algunos jugadores. Uno de los que se especula que pueden salir para el próximo certamen es el defensor Jorge Torres Nilo, quien llegó al equipo mexiquense a inicios del 2021 proveniente de Tigres y de a poco se ha quedado sin minutos ni como central y mucho menos como lateral izquierdo, posición en la que obtuvo cinco títulos de Liga MX de la mano de los felinos. El pecho a sus 34 años parece haber terminado su ciclo en el equipo escarlata y en general en su carrera, pues este último torneo tan solo jugó seis encuentros entre Liga y Liguilla, por lo que no se descarta que opte pronto por el retiro de las canchas con una larga lista de títulos en la bolsa. Si bien el mexicano se formó y debutó en el Atlas de Guadalajara, lo cierto es que pasó más de diez años y obtuvo los mejores momentos de su carrera en Tigres siendo vital en todos los campeonatos de la época dorada, desde la apertura 2011 hasta la CONCACAF Liga de Campeones del 2020 ganándose el cariño constante de la afición. Para finalizar, la violencia fue parte del partido de la final de vuelta de la apertura 2022 de la Liga MX, donde aficionados que se encontraban en un palco del estadio hidalgo fueron desalojados por iniciar un conato de bronca. El incidente se dio en uno de los palcos que se encontraban detrás de la porra de los diablos rojos, aunque hasta el momento se desconoce el motivo de la pelea, los elementos de seguridad tuvieron que intervenir para calmar la situación. Incluso en el vídeo se aprecia como dos personas con playeras de los tuzos fueron desalojados por la policía, quienes se metieron al palco para poder sacarlos del estadio. El pachuca ya se encontraba ganando cuando se dio ese conato de bronca que no pasó a mayores y ahora los aficionados se perderán el festejo de los tuzos, quienes se coronaron tras golear 8 a 2 al Toluca en la final de la apertura 2022 de la Liga MX, con el que su equipo sumará su título número 7 en el fútbol mexicano.